Hola, mi nombre es Lily Hunter, gerente de textiles y consumibles aquí en Roland DGA. Hoy quisiera presentarles la Texart XT640 de Roland, una de las impresoras de nuestra familia de productos Texart. Así que, si usted tiene una productora creando bastante sublimación y desea agregar impresoras o reemplazar sus impresoras de sublimación antiguas con nuevas y más avanzadas, entonces esta es la impresora para usted. Esta es una impresora de transferencia, así que imprimirá en papel de transferencia primero. En cuanto a aplicaciones, usted ya sabe lo que puede hacer con la sublimación, pero recuerde el nombre Texart, Tex para textiles y Art para sustratos rígidos. Así que ya sean vestimentas, uniformes, letreros flexibles, decoración y sustratos rígidos como letreros duros y artículos promocionales, esta máquina es para usted. Bueno, también es una impresora de 162 centímetros de ancho, así que usted tiene bastante espacio para agrupar múltiples trabajos y lograr una mayor productividad. Además, si está produciendo bastante sublimación rollo a rollo, esta permite un ancho bastante común de telas a 152 centímetros. Bueno, ahora veamos algunas de las funciones que trae la XT640. Primero, tiene dos cabezales de impresión escalonados. Cada cabezal tiene ocho canales y cada canal tiene 180 boquillas. Entonces, ¿esto a qué equivale? A un barrido de impresión más ancho para una impresión más rápida, a siete diferentes micro gotas para graduaciones más suaves y mayor densidad. Y en general, estará ahí para hacer un caballo de batalla de producción día y noche. Ahora, con respecto a otra función estándar, tenemos el sistema de tintas a granel que viene normalmente, con ocho diferentes ranuras, cada una sosteniendo una bolsa de un litro. Y se puede configurar como CMYK doble, CMYK cian ligero, magenta ligero, naranja y violeta, o CMYK naranja violeta, amarillo fluorescente, rosado fluorescente. Ahora, otra función que viene como estándar es el rodillo rebobinador de alta resistencia. Sujeta hasta 45 kilogramos de peso. Así que, con la aspiradora de mayor potencia y el ajustador de alimentación de material, su papel de transferencia va a entrar de forma correcta y tensa en el rebobinador. Asimismo, hay una barra oscilante que también ayuda a ajustar la tensión. Así que todo está distribuido de forma pareja y su papel impreso no se resbala ni se mueve hacia los lados. Ahora que ya sabemos que la impresora es un caballo de batalla de alto rendimiento de producción, veamos ahora el software RIP que viene incluido con ella. Como con cualquier otra impresora Roland, hemos incluido un software RIP. Y para la familia Texart, nos hemos asociado con Ergosoft, uno de los más importantes fabricantes de RIP para sublimación. Así que Ergosoft Roland Edition viene con la impresora y es la más reciente versión con las más avanzadas mejoras y funciones para una óptima gestión y corrección de colores. Y, además, hay muchas otras funciones que se incluyen ahora que le permiten mejorar y también incrementar la productividad. Por último, esta máquina viene con una garantía de dos años, así que registre su impresora con las tintas Texart SBL3 dentro de 60 días luego de la entrega para poder activar su garantía. Usted puede agregar tres años adicionales para un total de cinco años de garantía sin problemas. Muy bien. Entonces, si usted busca una impresora caballo de batalla para agregar a lo que ya tiene actualmente para impresión de sublimación o si busca reemplazar tecnologías obsoletas, entonces esta es la impresora para usted.